¡Cabron! ¡Le a... ¡Qué te vio! ¡Qué te vio! ¡No hagas eso, cabron! ¡No hagas eso, mamabicho! ¡Ya lo la rompimos, cabron, ahí! ¡Buena, cabron! ¡Buena! ¡La metimos! ¡La metimos! ¡Esa era el único que quedaba, cabron, el que estaba para ir para el tren! ¡Eso es exacto! Pero yo decía, ¡Puñeta! ¿Pondé cogió, cabron? ¿Por qué no me salió el Hype B sensor? Y después los tres tenianos el mismo de esto, cara, este cabrón. Pero que acuerda, cara, no oiste más mal dicho, eh, go, go, me go, cabrón. Pero tú lo cogiste ni después, cabrón. Yo lo cogí, yo lo cogí en el segundo...